Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empresas de empleo y prácticas, y otras datos interesados de tus cursos. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la línea. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, o incluso producir contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.